En el día de su santo pa' gozar En el día de su santo pa' gozar Yo traje una vaca loca pa' quemar Yo traje una vaca loca pa' quemar En el día de su santo pa' gozar Yo traje una vaca loca pa' quemar Y vamos a dos juntos con las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Con las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, señor! Voy saltando para el frente y para atrás Voy saltando para el frente y para atrás Vaca loca viene pronto y va a quemar Vaca loca viene pronto y va a quemar Vamos saltando para un lado, sí, señor ¡Eh! ¡Eh! Vamos saltando para el otro, sí, señor ¡Eh! Esquivando los ratos y saltando ¡Eh! ¡Eh! Con vueltas todos hasta amanecer ¡Eh! 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 Cholito, ay Cholito, ay Cholito Vaca loca, vaca loca me llamó Y seguimos bailando, seguimos gozando Con el baile de la vaca loca ¡Vaca loca! ¡Vaca loca! ¡Vaca loca! Muy llenito de emoción y me grito Vaca loca, vaca loca me llamó Vaca loca, vaca loca me llamó Muy llenito de emoción y me grito Vaca loca, vaca loca me llamó ¡Ay! Cholito, ¿cómo me vas a llamar? Vaca loca, si soy tu caramerito y bien caliente Voy saltando para el frente y para atrás Voy saltando para el frente y para atrás Vaca loca viene pronto y va a quemar Vaca loca viene pronto y va a quemar Vamos saltando para un lado, sí señor Vamos saltando para el otro, sí señor Esquivando los ratones, saltando ¡Eh! Con las muertitas todos hasta amanecer ¡Eh! 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 Cholito, ay Cholito, Cholito Vaca loca, vaca loca me llamó ¡Ay! Cholito, ay Cholito, Cholito Vaca loca, vaca loca me llamó